El gobierno estatal nunca ha definido ni gestionado de manera directa los recursos para el sistema educativo Cádiz. Cabe recordar que este sistema educativo lo ha estado haciendo el Poder Legislativo Federal y la Secretaría de Hacienda. Por ser recursos públicos, los autorizados del sistema educativo Cádiz se necesitan utilizar a la Tesorería del Estado para recibirlos. La regularización del presupuesto con el que viene operando el Cádiz, cuya plantilla básica y proyecciones presupuestales se dan a conocer, bueno, deberá ser una prioridad para quienes representan a los Cádiz. Y ya que hablamos de la plantilla de personal de la educación inicial y preescolar, pues se tiene 172 niñeras especializadas, así lo dice la plantilla del Cádiz. Y además cuentan con 12 médicos, 12 psicólogos, 12 trabajadoras sociales, 11 enfermeras, tienen trabajando también como secretarias a 21 personas, 18 cocineras, entre otros. En la lente Martín Rueda, reportero Juan José Salas Mancinas.